Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis, y hoy me encuentro en un pedazo de Clans, que es hispanista, que sé por qué he venido a ver, pues a un top mundial, y a un top mundial, y cuando hablamos de top mundial, y hablamos de top mundial hispano, hablamos de Guti. Guti, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, bueno, pues para quien no sepa quién es Guti, pues vamos a presentarlo. Guti, haz abuso, es el, fue ayer, día 21 de noviembre, top 1 del mundo, con 4.588 trufas, y no lo tenemos a ciencia cierta, pero creemos que ha sido el primer hispano en llegar al top 1 mundial. ¿Puede ser, Guti? Puede, al menos, llegar no lo sé, pero al menos mantenerlo durante horas es posible, lo desconozco, pero es posible. Al final conseguí 4.611 copas. 4.611 copas, ahí está la foto, de un clan, pues muy acostumbrado también a estar en las primeras posiciones, Spanestager siempre es el top 1, bueno, o suele estar en el top 1 nacional de España, incluso ayer estaba en el top 3 del mundo con 42.601, antes de que todos los brutos estos de Enova empezaran a jugar. Y bueno, pues, ¿por qué hemos venido? Pues lo primero, darle la enhorabuena a Guti por ser el top 1 del mundo, y bueno, pues para ver qué tal, qué se siente y cómo se llega hasta el top 1 del mundo, Guti. ¿Cómo vives un comienzo de liga? Porque esto, ayer fue comienzo de liga, cuéntanos. Pues la verdad es que empecé la liga, pues como empiezo todas, empecé para hacer el cofe de coronas, que de hecho tenía 1.5 acumulado porque al final de temporada, depende cómo, pues dejo de jugar un poquito para no arriesgar. Y justo la temporada la acabé picándome con Carmely a ver hasta dónde llegábamos, y nos fue bastante bien, y empezamos la temporada también picándonos a ver dónde llegábamos. Y resulta que nos pusimos 1 y 3 del mundo, y nos fuimos alternando incluso. Sí, sí, Carmely, que el que no lo sepa, ya lo habéis visto antes en la foto, es el número 3 del mundo, es de Royal Conqueso, y también es otro español que ayer llegó a top 1 del mundo, se iban alternando las posiciones. Primero que llegó fue Guti, y luego pues iban ahí picados. Tenéis un pique sano, entiendo, ¿no? Sí, 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 no, no, totalmente sano, de hecho acordamos encontrarnos en la arena para ver quién ganaba, le gané, ayer me ganó él, o sea, estuvo bien, empezó como una tontería y al final, mira, fuimos subiendo. Guti, nivel 13, ¿cuánto tiempo llevas jugando a Clash Royale? ¿Desde el principio o desde cuándo? Bueno, desde el principio o principio no, la beta sí que no la toqué, desde la salida de iOS, más que nada. ¿Desde la salida de iOS? Para iOS, sí, exacto. Bueno, eso fue dos o tres semanas tal vez. Sí, 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 dos o tres semanas, más o menos. O yo me acuerdo que me descargué efectivamente la beta de Canadá, creo. Sí, sé que algunos amigos míos se bajaban la peca de Android y tal, yo no lo hice porque no tengo Android y la verdad, y me esperé a que saliera oficial. No, no, yo me bajé, niños, niños, yo soy todo, y era de Canadá, o sea, tenía, hice una idea de una, aprovechando una tía de Canadá, pues, no sé, en fin, en fin. Estas son las que te dan, sabes que te digo, de decir, ah, quiero jugar como sea, ¿no? Exacto, sí, pues yo la verdad es que no, no lo hice, no lo hice. Siempre a Hispani Stacker y siempre, rápidamente te has puesto de arriba, porque yo al final llevo tiempo jugando y siempre os he visto a Hispani Stacker y a Guti en lo más alto de las clasificaciones. Sí, bueno, en Hispani Stacker ya llevo bastante tiempo, sí que es verdad que no fue mi primer clan, primero estaba en un clan de amigos, pero se quedaron bastante atrás y decidí dar el salto a algún clan top. Y la verdad es que me metí en Hispani Stacker, que en ese momento no era, estaban los terceros, terceros, cuartos o así, y mira, poco a poco, entre todos hemos ido subiéndolo y sí, ahora sí que somos un clan top, lo podemos decir. ¿Por qué? Porque es muy importante eso, ¿no? Estar en un clan top para intentar llegar al top uno del mundo, ¿no? Bueno, sobre todo porque aprendes mucho. Yo salía, al final, claro, eran unos amigos, siempre ganaba yo. Y me acuerdo cuando llegué a Hispani Stacker fue empezar a echar amistosas y no ganaba ni una, y aún incluso sigo sin ganar, ¿eh? No gano muchas, hay gente mucho más buena que yo, pero claro, las gemas hacen bastante. Y sí, mejoras mucho, mejoras mucho. O sea, que te echaron tus amigos por abusón. Pues más o menos, sí, sí, más o menos, más o menos. Creo que había un diferencial, para entonces se reseteaban en 3.000, pues les sacaba a final de temporada 600 copas al segundo. Y mira, pues, vaya bien. Bueno, vamos a ver, has tocado un tema clave, no vamos a entrar mucho en detalle, porque al final realmente ya no estamos para estas cosas, pero gemas. Clash Royale es un juego realmente de jugador contra jugador, pero hay tres maneras de jugar a día de hoy bien diferenciadas. Una que es por copas, que es lo que estamos hablando ahora mismo, para llegar al topo. Hay un ranking, torneos donde no hace falta tener las cartas al máximo de su capacidad de nivel, para realmente poder competir, y desafíos que le pasa lo mismo con las reglas de niveles, reglas de torneo, ¿no? Sí. Ahora, cuando yo veo que tú, una persona que estás arriba, que estás con el nivel 13, y que al final realmente, pues hay gente que ya no le apasiona tanto la manera de jugar o subir, o no le obsesiona subir los niveles de cartas, porque se conforman con los niveles de desafío o de torneos, eso, tú que seguro que has gastado algo de gemas, no nos interesa, así mucho o poco o medio, pero, ¿cómo te sientes, tío? Bueno, todo es respetable, yo lo respeto todo. Es verdad que también hay que pensar que lo de los torneos y los desafíos es ahora. Antes, pues el único aliciente que era, era escalar posiciones en el topo. De hecho, muchas de las gemas gastadas fue en épocas que no tenía torneos. Por ejemplo, mi cuenta tiene el megasbirro al 8, para que te hagas una idea. Lo nuevo ya casi que no lo tengo ni gemeado, porque sí que es verdad que ahora que los torneos te dan un aliciente competitivo, los desafíos es otra manera de jugar. Bueno, no, todo es respetable, todo es respetable. ¿Utilizas el mismo mazo para...? O sea, ¿juegas torneos y desafíos lo primero? Sí, desafíos sí que juego. Torneos, la verdad, a nivel de competición el clan sí que los juega, yo no, porque no, como ya dije antes, no estoy entre los mejores del clan. Y la verdad es que entrar en torneos ahora mismo, para mí, es perder bastante el tiempo, porque la recompensa que dan para el tiempo que inviertes, considero que es mejor la de los desafíos. Al menos yo, que tengo acceso a las gemas. Quien no lo tenga, pues sí que es verdad que es mejor que hacer torneos, porque si no puedes hacer gran desafío, mejor los torneos. Y sobre el mazo, sí, porque en este meta sí, ¿eh? En este meta sí que utilizo mi mismo mazo de láter, cambiando el megasbirro por el mini P.E.K.A. para jugar desafíos y torneos, porque está funcionando el noble, pero en el meta anterior jugaba con noble, pero los desafíos iba con gigante veneno. Gigante veneno, megasbirro, entiendo, ¿no? Sí, exacto. Oye, muy interesante. Has abierto ahí un debate interesante, el meta. ¿Te gusta lo que hace Supercell de balancear las tropas cada X tiempo, intentar cambiar el meta, o hacer que haya mazos variados, o eres de los que dices, bueno, pues ya se regulará solo, los jugadores terminarán jugando a piedra, papel o tijera, y sacando realmente la contrabaraja, y esto se debe regular solo? No, no creo que se debe regular solo, porque, a ver, está bien que quieran cambiar el meta para que no se hagan monótono. Sí que es verdad que ahora lo están cambiando muy seguido, pero es que, claro, si nos fijamos en el meta anterior, estuvo el gigante veneno en el meta muchísimo tiempo. O sea, al final, 8 de cada 10 partidas que yo jugaba era contra gigante veneno, gigante veneno, y al final te aburre. A ver, estoy de acuerdo en que cambien el meta, pero con un poco de lógica, porque yo creo que según lo que dicen y lo que hacen, no lo hacen bien, o sea, no se contradicen bastante, porque dicen, bueno, voy a coger una carta y la voy a balancear según su ratio de uso, ¿no? Bueno, según las últimas filtraciones que han habido de los próximos balances, que lo he leído hoy, no tocan el megasbirro, que lo usa todo el mundo. Todo el mundo. Es la carta para mí más rota. Megasbirro ahora mismo, efectivamente, es la... Está de todos los mazos. Entonces, pues, no sé qué lógica utilizan. La verdad es que no lo sé. Pero sí, va bien cambiar el contaje. Bueno, ya saldrán las filtraciones, efectivamente, y veremos si hay muchos o pocos cambios, pero bien es cierto que el meta de ahora mismo realmente a mí me gusta. Hay muchísima variedad de mazos. Muchísimas más. Muchísimas más, sí. De lo que estaba en la anterior meta. En la anterior meta, efectivamente, hablábamos de gigante veneno megasbirro. Y ahora realmente hablamos de un meta muy amplio, con muchísimos decks, con muchísimas cartas. Sí. Mucho más apasionante, ¿no? Que al final realmente, pues, oye, tienes que hacer un mazo con muchas cartas que sea counter de otras muchas cartas, ¿no? Exacto. Muchas veces no puedes. Pero sí que es verdad que como ahora hay por arriba, en el top hay cuatro o cinco mazos que van bien, que es el trifecto este, con el gigante, bolero y mosquetera, con megasbirro. Noble con horno, ballesta. Ahora se están viendo un mazo con choza de bárbaros y trío de mosqueteras. Incluso el montapurcos con hielo y mini peca, que nunca ha salido del meta. ¿Ves? Muchos, la verdad. El montapurcos y mini peca. Y el mini peca, sí, con hielo. Bueno, se están viendo muchos. Y Golem, el Golem también está muy presente. Golem Cementerio. Golem Cementerio ahora. Sabueso minero. Ahora me estoy encontrando Sabueso cementerio, ojo. Sabueso cementerio, sí, sí, sí. Sí, al final el cementerio, el cementerio, bueno, yo me acuerdo que al principio rápidamente saqué esos dos mazos en el canal, incluso que se pueden ver que era, la lógica era con Sabueso o con Golem, porque al final realmente necesitabas una tropa muy pesada que llegase y que entretuviera, perdona, la torre de la arquera, ¿no? Claro, sí. Entonces al final valía los dos. Pero bueno, es lo bonito. Pero bueno, los balances ya los presentarán y miraremos a ver, lógicamente, nos gustarán unas cartas, otras cartas no nos gustará. Al final no nos quedará otra que... Que adaptarse, ¿eh? Pero eso es lo que te decía, que al final rompe la... Hace que el juego no sea monótono. Al final, es verdad que en el anterior meta de Gigante Veneno, para mí, se me acabó haciendo monótono. Tanto tiempo con el mismo meta, se me hizo aburrido. Oye, Guti, ¿qué se siente, o sea, realmente cuando tú estás jugando y estás ahí, yo qué sé, pues, estás ayer, ¿no? Estás empezando ahí en piezas y ganas y ganas y ganas y hostias, ¿no? Entonces estoy en el top 200 y en el top 150 y en el top 30 y en el top 20 y vas subiendo, vas subiendo y llegas al top 3, o al top 5, esa partida donde sabes que si ganas te conviertes en el top 1, ¿cómo la vives? Pues, la verdad es que... Con nervios, sí, sí. No, la verdad es que sí que... Al principio empezó con un pique, pero cuando vimos que... Al menos yo, en mi caso, que en mí unos 8 segundos vi que empecé a escalar, dije, ostiendo, digo, poca coña que me voy a presentar allí en el top, pero es que lo bueno es que me presenté, seguí ganando y dije, uff. Al final pensé, digo, la bajada va a ser brutal. Y lo ha sido. Y lo ha sido. ¿Dónde estás ahora? Ahora, en el top general, pues mira, te lo miro. En el 146. Vamos a explicar un poquito esto, ¿vale? Al final realmente se resetean las copas en Europa a las 7 de la mañana, me parece que es. A las 6. A las 6, hora española. ¿Y esto qué significa? Pues que al final realmente, pues oye, los chinos, no los chinos, sino en América realmente, pues están dormidos. Es decir, el horario de reseteo de copas beneficia el primer día a los europeos. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando Jer Guti se va a la cama número uno del mundo con 4.600 copas, se va a dormir y claro, están todos los americanos dándole ahí, pero muy duro, o están despertándose los chinos dándole muy duro, con lo cual te levantas y te levantas y dices, coño, ¿qué ha pasado aquí que me saca 300 copas el primero, no? Sí, más o menos, bueno, pasé de estar el primero, me fui a dormir primero y me he despertado el quinto, pero ya con una diferencia de 80 copas, imagínate. Y ahora apunta a remar. Sí, ahora... Y al final realmente, pues dices, bueno, pues vale, ¿qué le voy a hacer? Ahora me voy a trabajar, voy, que es lo que me toca, y si puedo echarme una partita, me la echo, y si no, pues esta tarde intentaré remontar otra vez. Exacto, sí. Tampoco hay mucha prisa, como ya te digo, fue un pique con Cambelli y no salió bien, pero normalmente suelo jugar más a final de temporada. Al principio, como este juego Barrachas, que eso yo creo que ya hasta lo tienen programado, pues no me caliento mucho por las copas. Muy bien. Oye, hablábamos fuera de aquí que al final realmente para acabar el número uno del mundo es complicado, ¿no? Ahí no es ilegal, pero sí hay como unos códigos entre clanes. Sí. Ahí arriba, ¿no? Sí, claro. Ya no solo los códigos, es lo que te comentaba, que claro, al final, estar en Spanish Takers creo que me hacía evitarme solo a Rubo en el top 200 general. Claro, si tú te vas a un clan como Nova o Arapunio, pues a lo mejor del top general te evitas jugar con 40. Y como también tienen otras franquicias que también están en el top general, pues están los win trades, que no se pueden demostrar, pero que hay algunas cantadas en TV Royale que todo el mundo seguro que ya habrá visto alguna vez. Y es difícil luchar contra eso, claro. Hablamos de, al final, pues unos favores o un código de favor entre ellos, que dice que si tú te enfrentas, que si estás en el clan Pepito y te enfrentas a alguien del clan Pepito Rodríguez, al ser de la misma familia, el que tiene menos copas, hay un código no escrito que dice que debes de intentar o no te lo tomas muy en serio la partida, vamos a dejarlo así, ¿vale? Exacto. Como que, ¿me explico? ¿vale? Como que gana el de Pepito siempre o el que más copas tiene en ese momento. Esto ha asistido siempre, vamos a ver, vamos a ser tontos, ha asistido aquí y ha asistido en todos los juegos realmente, tanto de Supercell como de demás, es decir, la cámara de guía o las reglas no escritas, ¿no? Pero bien es cierto que es lo que dice Guti, al final realmente, pues es para destaque, pues solamente te puede tocar uno o dos personas para atacar, así conocidos, que te pueden hacer el favor, por así decirlo, ¿no? y en estos clanes pues a lo mejor hay una familia de 100 o de 150 personas que te pueden tocar y te pueden hacer ese favor, ¿vale? Claro, y no es solo ya que te hagan el favor, es que si de 200 personas ya te evitas jugar con 40, pues jugarás con 160 y a lo mejor de esas 160 no son tan buenos como los que 40 que te estás evitando, entonces ya, solo por eso ya es una ventaja. Sí señor, hombre, la diferencia de copas también es importante, ¿no? Que al final realmente, pues oye, los de más arriba te dan más copas, pero bueno, bien es cierto que también los que más arriba están se supone que son más complicados por nivel de cartas, por nivel de experiencia o por lo que sea, con lo cual realmente la gallinita entra por la que sale, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, trucos, trucos para llegar, cuéntanos algo, ¿cómo se hace tío? Yo quiero ser primero del mundo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues como hemos dicho, gemas, gemas. Si lo que quiere la gente es llegar al top 1 del mundo, gemas. O ya no al top 1 del mundo, al top 10 de España, hay que gemear. Si vienes, es verdad que ahora mismo es mucho más fácil gemear que antes, porque te pones a hacer desafíos y a la que se te dé medianamente bien empiezas a ganar muchísimas cartas que antes no teníamos esa suerte. Teníamos que ir a la base de comprar cofres en la tienda. Pero básicamente es eso, jugar, 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 conocer muy bien un mazo y ahora mismo ganar cartas en desafío. ¿Hace cuánto no cambias de mazo, Uti? Desde que empezó el meta, desde los últimos balances. O sea, tú coges un mazo y fiel a ese mazo. Sí, de hecho, yo siempre he sido de jugar gigante noble, aún con los nerfeos y todo, lo he seguido jugando. Es una carta que me ha gustado, se me da bien jugar. Lo que hice fue, sí que cambié la baraja con el último meta. El gigante noble sigue estando como el pilar central de la baraja, pero, por ejemplo, el horno en el antiguo meta no estaba cometido. Ahora vuelve a estar, está fuerte. El ejército de esqueletos obviamente está fuerte. Entonces, pequeños cambios he ido haciendo, pero como núcleo que ha sido el gigante noble, llevo meses. Lo digo porque al final realmente una de las, de lo importante, ¿no? Para superar tu récord personal, al final, es ser fiel a un mazo y exprimir este mazo y ser constante con el mismo mazo para que realmente, pues al final, aprendes de ese mazo, aprendes a usar ese mazo sí o sí y a defenderte ante todas las situaciones, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que más que el nivel de cartas, o sea, hace mucho el nivel de cartas, pero conocerte el mazo que estás jugando es lo mejor. Pues muchas veces a mí me preguntan por Twitter ahora ¿qué mazo puedo utilizar? ¿qué mazo puedo utilizar? Porque, bueno, no hay un mazo que haga milagros, porque yo he visto subir a gente a arena legendaria con mazos que dices, sí, ¿y esto qué? Ya. Incluso en Spring Stakers hay algunos que dices, ¿estos mazos? Sí. Pero mira, les va bien. Oye, que si les va bien. Sí, que lo pruebas tú en una mixtosa y dices, vaya ridículo que acabo de hacer. Pero al final es así, o sea, cuando una persona lleva tres meses jugando un mazo sin legendarias ciencias copas al final de temporada y dices, ¿qué ha pasado aquí? Y es que el tío lleva tres meses jugando el mismo mazo y ya no le sorprende un bolero, no le sorprende nada de nada porque lleva, ya sabe lo que tiene que hacer con ese mazo adaptado a todas las situaciones que le pueden pasar, ¿no? Claro, exacto. Entonces, eso es una cosa importante. Entonces, tenemos nivel de cartas que es importante para llegar al top 1. Tenemos un mazo, realmente, dominar un mazo sí o sí y ser machacón con el mismo mazo. Gemas, no creo que muchas. No para jugar, sino para mejorar realmente, mejor en desafíos que antiguamente que era comprar cofres, ¿correcto? Exacto. Sí, sí, claro. Solo hay que comparar lo que cuesta un super mágico en la tienda con lo que cuestan 100 gemas que te pueden dar, bueno, si pillas, si haces las 12, 1000 cartas, que es casi el doble que un super mágico. Vamos a dejarlo en que para que un cofre super mágico en desafío, digamos que es ganar 7, 8 partidas. Con lo cual, el que gane 7, 8 por 100 gemitas tiene un super mágico. Y, ¿tiempo o no? Bueno, tiempo, ganar las batallas, ¿no? Aparte de ganarlas, no, tiempo, tiempo, tiempo. ¿Cuántas horas al día has jugado? ¿Cuántos jugaste ayer? Bueno, ayer una burrada, ayer te meterías una viciada de estas de decir, venga, va. Sí, ayer ayer a lo mejor jugué seguidas dos, tres horas, pero las he tenido más gordas, ¿eh? De llegar al... Ahora, esta temporada, porque Spanish Takers hemos sacado bastantes copas al segundo, pero la primera vez que quedamos top 1, que fue la temporada pasada, me acuerdo que estaba en récord el domingo y me dio por jugar y palmé 300 copas justo el día antes del récord y dije, madre mía, la que he liado. Digo, me la que he liado. Digo, tengo que jugar y me tiré nueve horas seguidas para recuperar las 300 copas porque no me salía nada, nada, nada. Esos días son mejor que rar y todo. Sí, pero claro, nosotros queríamos el top 1 y al final, no soy solo yo, yo me considero un jugador de clan, para mí lo importante ya no soy yo, ese es el clan. Sí, señor, es que es así, este juego al final realmente que para quien conozca Supercell, a lo mejor este juego no es tan colectivo como otros pero al final realmente sí es necesario el clan y es muy importante un clan. Primero por las cartas donadas y el oro que generas porque hay una descompensación de oro brutal y el oro lo ganas en desafíos y en cartas donadas, punto uno. Segundo, porque al final realmente es donde se ven los mazos, tú puedes jugar una partida o diez partidas al día pero diez personas de un clan juegan 100 con lo cual realmente ves 100 partidas a poder ser o desafíos y juegas y pruebas y testeas y hablas con uno y hablas con otro y es ahí donde se mejora. Sí, la verdad es que sí, una de las cosas por la que en Spanish Takers somos un clan muy activo, la verdad es que somos como una familia y muchos de los que llevamos más tiempo los considero amigos incluso con Rubo, hablo más con él que con mi novia, siempre estamos hablando de mazos, hacemos batallas amistosas, ahora que está el Facebook es mucho más accesible hacer batallas, la verdad es que sí, no es solo el tiempo que dedicas a subir horas, es que también practicamos fuera y siempre aprendes de alguien, en mi clan ya lo he dicho antes, hay gente más buena que yo y gente que me puede enseñar. Sí señor, Guti, ¿ahora qué? Pues nada, a seguir compitiendo, a afianzar el top 1 de clanes de España y a ver a dónde llegamos, a ver a dónde llegamos. No te marca el logro, ¿no? Ningún logro, llegar a ser número uno del mundo y cosas de estas, ¿no? No, la verdad es que no, la verdad es que no. La foto está ya en la nevera, ¿no? La foto está bien guardada, la verdad es que sí. Sí señor, pues lo vamos a dejar aquí, Guti, enhorabuena tío, me logro muchísimo, primer hispano en llegar al top 1 del mundo, tío, ¿te has pasado el juego? ¿no, macho? Bueno, se podría decir, pero sí, sí. No, es que esto es, si es que está aquí de un tranquilo, macho, ¿qué te has pasado el juego, tío? Que ya no puedes llegar a más arriba en el ranking. Más, exacto. Bueno, pero el juego al final es divertirse, la verdad es que con la gente del clan me divierto mucho y eso es, ya el objetivo ya no es el top 1, ya que es un juego tomármelo como tal y divertirme y que me pasa menos. Gracias a la gente de mi clan, un saludo a todos que lo consigo, lo consiguen hacer. Claro que sí, bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Guti, muchísimas gracias por el tiempo y nada, pues te seguiremos, eres el primer máster de hispano en llegar al top 1 y oye, pues has abierto el camino para muchos otros que seguro que quieren conseguirlo y que les vas a ser un referente y esto es importante. Seguro, seguro que lo conseguirán. De nuevo, bueno y muchísimas gracias. ¿Te despides? Sí, muchas gracias a todos y sobre todo, como lo he dicho y lo he repetido, a mi clan que sin ellos seguramente no hubiera podido, seguramente no, seguro no hubiera conseguido llegar al top 1 o a donde haya llegado. Entonces, muchas gracias a todos. Muy bien, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Si queréis seguir a Guti, tenéis en Twitter, os dejo la descripción, si queréis del Twitter de hispanestackers en la descripción y de Guti para que podáis seguirles y así ver los progresos de este pedazo de clan que están ahí, que son los que reparten el bacalao. Así que nada más, si os ha gustado, darle a like, compartir el enlace y nada más. Nos vemos en el próximo. Adiós, adiositos. Este es tu canal partida de Cas of Clans estrategias avanzadas entre bibles y espadas Clash Royale Jugador Top Gamer YouTube By Mr. Luis